qué tal amigos bienvenidos a otra ruta más en el american truck simulator miren la belleza que llevamos el día de hoy amigos esta bonita kengor la t660 le damos tuneadita amigos pues ahorita le damos cargadita amigos con estas góndolas llevamos si no estoy mal son 68 toneladas de virutas de madera ya saben llevamos doble remolque ahí vamos la el rótulo de precaución verdad debido al doble remolque que llevamos miren ahí se logra ver la carga no sé qué está pasando amigos no sé si fue por esta actualización de ahorita hace poco estamos en el american truck en a 1.48 pero no sé qué no sé si a mí me estará pasando que no me lee la cámara cero no sé qué está pasando ahí amigos qué era lo que tiene la actualización de ahorita pero no me no me está leyendo la cámara cero entonces por eso andamos con esta cámara pues hay más o menos logran a ver amigos la bonita kengor la t660 miren ahí está el remolque bueno ahorita andamos amigos andamos en méxico andamos carreteras mexicanas ahorita les muestro para dónde vamos estamos en chihuahua entonces creo que estamos prácticamente esto es céntrico aquí está donde vamos a dar la entrega aquí está aquí cerca amigos pero son 263 kilómetros aproximadamente 11 horas de camino este es el mapa amigo estamos en el mapa de méxico en actualización ahorita el 1.48 miren está todito y pues nada amigos ya saben que hará el link de la descripción de el link de descarga que hará la descripción amigos para que lo puedan descargar totalmente gratis tanto esta t660 que de hecho ahorita la actualizamos ahí le tocamos ciertas cosillas verdad para que funcionara y no diera errorcitos entonces hasta ahorita todo no he encontrado ningún otro error pero ahorita andamos en la cabina aerocat creo que le dicen a esta miren ahí está el interior todo bien detalladito amigos se llama la palanquita llamó los burritos y todo miren ya saben el volante amigos de nuestra preferencia pues nada más vamos saliendo ya hemos 68 toneladas vamos cargados hoy ya está como lloviendo ven que ahora llevamos ahorita creo que son las son las siete y media de la mañana aproximadamente estaremos llegando a las seis y media de la tarde porque son casi 11 horas vamos a ver por aquí pero aquí salimos bien ahorita llevamos un motor un caterpillar llevamos el el c16 el c16 llamo 600 caballitos de fuerza porque para esta carga está bien uy va bien vienen los jalones porque donde salimos? vamos por este lado le damos las plumitas los limpia parabrisas vamos a ver por aquí está cerrada la calle de igual manera siempre hay que tener precaución amigos bueno más de alguno ya sabe que este mapa en ciertas partes bueno no sé si solo será mí pega sus jaloncitos pero que es por sectores o no sé si por lo que es temprano por qué estamos papi vámonos y nos toca salir a la derecha a veces depende por las luces pues depende obviamente primero la la miren la mayoría de los carros llevan luces y eso pues me pega los jaloncitos por ahí amigos verdad porque dependiendo la pc vamos a dar la pasada 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 pero la verdad a mí solo me pasa aquí en este mapa no sé si era que los el tráfico tiene demasiado alto los las luces vamos a dar la pasada porque en otro mapa no me sucede esto amigos de que me laguea pero bueno verdad solo en las mañanitas y a veces en las noches cuando cuando hay demasiado tráfico y las luces del tráfico es como que nos afecta ahí amigos vamos en el mero chihuahua amigos dame, dale , pasa brother pasa, vámonos andronique ¿verdad que le dimos? yo creo que le pegamos venga este loco, vamos a ver no, no se, yo creo que le pegamos, para que si, para que no igual ya está amaneciendo amigos, ya van a ser las 8 aquí nos toca girar a la izquierda oye este semáforo que quedó pegado, que onda, vámonos nada, este man, que onda, ven dale loco, dale, dale, dale digo de la nada, desapareció este man, digo yo, que onda, si que lo he arrastrado hay una chance de pasar todavía eh, por este man perdimos el semáforo en verde amigos, vamos a ver tan alto este camión que apenas logramos saber amigos la esquinita ahí del carro están con dos, creo que es primera vez que la traemos yo hasta ahorita las miro ya saben también que harán la descripción para que la puedan descargar totalmente gratis, vámonos, vámonos oh, pero, aquí tenemos que esperar que nos den las pasadas estos brothers aquí me, me pasaba a pedir hace gracias y aquí nos toca irnos a la derecha si este mapa puede hacer también que ya la versión eh, las actualizaciones que han habido pues pueda que ya le vayan a afectar amigos o sea, este mapa, este mapa ya para los que lo conocen ya es un mapa viejito amigos que lleva rato o no sé ni solo será a mí que me pega estos jalones pero he escuchado a unos compañeros por ahí que les le da, a veces les pega jalones bien feo entonces, es como renderizarlo creo que así se dice es como optimizarlo, algo así uy, uy, aquí ven, doble carril o qué onda, vamos tenemos que irnos por aquí abajo me gusta el estilo de ese retrovisor amigos miren como resaltadito este esquinero ayuda bastante cuando un man se te pega mucho ahí a la puerta más en estos camiones que no logras saber mucho ahí abajo uy, men, estamos en verde pero en este, en otro aquí, 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 pues el gato bro de cargadito amigos ese KS es como de esos remolques arroceros vamos, y aquí creo que vamos a ir subiendo el cerro creo que vamos para el cerro ahorita si no estoy mal uy, men, no viene nadie aquí, vámonos las hermosas carreteras mexicanas amigos andamos con esta bonita T660 que ya hace días no la traíamos y esta creo que es primera vez que la traemos y no estoy mal por ahí la encontré y la quise utilizar y no, pues, crachaba de ahí la actualicé no recuerdo que fue lo que la actualicé no recuerdo pero le actualicé algo amigos y pues de ahí empezó a funcionar no sé si eran las no, no, no no recuerdo uy, vámonos ese más va bien cargado y lleva un motor algo pequeño por eso va va socando ahí amigos para subir pero nosotros llevamos un buen caterpillar así que vamos tranquilos pienso que llevamos 68 toneladas y vamos bien ven que el tramo en el mapa se mira bien corto pero en realidad está algo larguito amigos va a estar larguita esta ruta uy, uy, uy tenemos que ir al paso de este brother porque va a estar peligrosa la rebasada aquí porque viene mucha curva que raro que ese vato va vacío amigos miren y más una plana ah, y no teníamos que montarnos pasarnos allá al otro carril ve, porque doble remolque nos iba a complicar vamos a tocar abrirse aquí lo más que se pueda pasamos bien vamos a orillarnos por aquí ahí viene el bus va a la pasadita para viva vamos está bonita está en góndolas buenas caras y ya vamos vale más que no venía nadie aquí amigos porque ojo miren lo que se aproxima amigos que bajarle que bajarle men porque esta cuesta nos va a cargar amigos miren pensé que no íbamos a tener problemas miren esa subida pensé que no íbamos a tener problemas pero en realidad si lo estamos teniendo ahí que vamos vamos en tercera cuarta segunda creo que aguanta amigos segunda vamos 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 prueba amigos ya saben la tengo la T660 es destacada para llevar estas cargas amigos cargas bien pesaditas tenemos por aquí oye el rótulo casi nos llevamos el rótulo ven ahí la voy a llevar no le voy a bajar ni le voy a subir amigos que iba socadito amigos no ven que en jarana nos 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 estamos pegando en esta subida creo que aguanta tercera vamos a ver si aguanta aguanta papi vamos pero yo creo que esto es lo más alto del cerro si no estoy mal creo que ahí vamos para abajo vas a ver no se sabe en estas carreteras ya saben no se sabe amigos si vamos a seguir subiendo de hecho si creo que vamos a seguir subiendo vengan ahí por ahí o si viene que por ahí nos den la pasadita amigos oye este man rebasando miren ahí va rebasando el brother miren igual yo voy dando la pasadita ahí si quiere rebasar que rebase aquí aguanta aquí aguanta la curva no está tan cerrada vamos a ver no está a cambio si ahí vamos no se si le bajamos aquí vamos a ver bajémosle uno son cerros estos amigos son montañas uy uy como tienen su acerita ahí amigos las montañas imagino que es por algún derrumbe o algo como que le ayuda o el deslave creo que eso es por si llueve y algo no afecta porque si ya saben si hay pura tierra la hora que llueve pues se va a hacer su deslave y se hacen unos buenos hoyos y es posible hasta se logran a llevar la carretera amigos cuando se hace se lava mucho la tierra y hace hueco por bajo pues obviamente van a empezar a hacer hoyos Ahí hay su jalón es el volante no sé por qué miren va bien tensionado No sé si llevamos alguna rueda mal O qué onda Vamos a ver, aguanta, aguanta Creo que sí aguanta Bien detalladito amigos Esta T660 La verdad está bien detalladita Si la quieren descargar, se la recomiendo amigos Y es que vamos subiendo amigos Parece que ya terminamos, miren Todavía toca subir más allá adelante Y miren cuánto falta todavía Faltan casi 170 kilómetros Es lo que les venía diciendo Que se mira corto en el mapa amigos El camino pero es bastante realista Según el horario, las horas El tiempo Ya está bien amigos, ahí también en la descripción Les voy a comentar Ahí tengo los Los links de unos canales De unos compañeros amigos Por si quieren Pasar a darse una espiadita Y una chequeadita amigos A esos canales Que mayormente también suben contenido amigos De American Truck Simulator Y de otros juegos Ahorita quiero ver si traigo videos también Del Euro Truck amigos Pero quiero actualizarlo Y retocarle ahí las Los gráficos Los gráficos Con el programa para darle un poquito más amigos Así como el American Que de hecho ahorita casi No he vuelto a tocar los gráficos Porque se mira bien Para mi se miran bien los colores El brillo El contraste Y todo amigos Así que Por ahorita no lo hemos tocado Pero el Euro si le quiero hacer todo eso Para traer amigos Carreteras Europeas Y otros mapas Por ahí que Que han salido amigos Sobre el lado de ahí El lado de Europa Y a ver que tal amigos Por ahorita los mapas Pues toca actualizarlos Y lo que me tiene preocupado Men es eso Lo de la cámara cero No sé que estará pasando Porque que yo sepa Yo no le he tocado nada al juego Hoy si papá Pura bajada amigos Pura bajadita Aquí es donde se calientan los frenos Si no lo saben Si no lo saben Controlar amigos Si aquí es donde se calientan los frenos Cuidado papi A mi chance Ahí vamos Bien Vamos bien ahí Es peligroso amigos Y maman mucho el freno De pedal Es peligroso Aquí es donde se calientan los frenos Así que tienen que ir A puro freno de motor Para que no tengan problemitas Carreteras extremas Mexicanas amigos Estas rutas Casi todas son extremas Uy esa carretera por ahí Bonito remolque Las mejor conocidas Las góndolas Creo que le No se si Por la carga Pero Voy a tener que regular el volante Miren Muchos jalones Como que lleváramos No se Una 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 llanta torcida Una llanta chueca Cuidado Vamos Vamos bien Otra cosita También que les iba a comentar No se si Ahorita ha sido debido A las A las actualizaciones Que me he fijado Que cuando frenas Así por decirlo En seco Va Que derrapas O el carro Lo frenas así De un solo He escuchado Que no se Le han agregado Porque el sonido Yo no se lo había escuchado De las ruedas Ven Como Cuando quemas Cuando quemas llantas Cuando frenas Así se escucha Bueno ahorita Vamos cargados No se No se No se Porque no se Lograría escuchar Pero ahí Para que prueben Amigos Con solo el camión Y frenen De un solo Se escucha Ven Como Como cuando En la vida real Pues cuando quemas llantas Yo creo que Esos nuevos Yo no lo había escuchado Uy ese man Iba a rebasar Y vamos A la izquierda No hay ni un alto Aquí ven Vámonos Vámonos Por impulso Uy ahí están Los restaurantes Amigos Ahí está El bajón Amigos Pero bueno Ahorita vamos Ya me lo entregamos Esta cargita Amigos Así que Al rato Bien nos echamos Nuestro bocadito Igual todavía es temprano Bueno ni tan temprano Porque ya son Unas doce Vale la una Pero bueno Al regreso Al regreso Nos echamos Un taquito Por ahí Una quesadita Ya saben Amigos Buen bocadito Amigos Mexicano Que rica Amigos La comida Mexicana Miren Miren Que grande Jalona Me está Pegando O no sé Si será Por el terreno Que vamos Ahorita No sé Pero miren Pero bueno Aquí la hayamos Controlado Amigos Miren Creo que está Muy tensionado Creo Llegamos Ese pedazo De túmulo Men Manos Y ahorita No se logra Escuchar Pero solo el camión Si lo frenas Escúchame Como derrapan Las llantas Ay Este salto Amigos Aquí nos va a costar Pasar Estos manes La piensan Para cruzar Tal vez Ahorita Pasa Alguien A estos manes Vamos a tener Que rebasarlo Man Estos manes Mentiras Estos manes No van a pasar Ahorita Vamos a rebasarlo Estos manes Es tráfico De la base Esperando Estaban pudiendo Pudiendo Cruzar Ahorita Tenemos que pedir La pasada Porque si no Estos manes No pasan Después Después de Trabamos Si no Ahí nos Va a agarrar Navidad Amigos Esperando Esos vatos Que crucen Hasta Todavía El son de hoy Todavía no han cruzado Miren Allá están Hoy Sé que tenemos Que tirarlos Si no Allá estuviéramos Todavía Por el tráfico No sé Debería ser Más 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 despabilado Amigos El tráfico Como buscar Ahí Meterlos O no sé De verdad Pues ya saben Que estos tráficos Pues Todavía no tienen El realismo Amigos De pues Decir Mapa Como decir Aquí en México Tienen que ser Un tráfico Americano Entonces Pues ellos Se basan A eso El tráfico Es un poquito Más Más respetuoso Y lo Lo demás O aquí Que hay O semáforo Y hay un bache Bueno Un bache Un túmulo Un Tope Miren Así Miren Ahí Ahí Son despabilados Miren Ahí se van Metiendo Si le mete Papi Lo prenso Porque ya pasó Uno Es uno Uno y uno Este man Ya le pegó A eso Fijo Que ya le pegó Ese man Viene Loqueando Ya No pasó Nada Ahora viene Pando Si miren Salió Amigos Salió El loco Ahí Que se aventó Pues no Todos son así Fueran así Todos despabilados Que bonita Amigos Que bonita Que más queremos Amigos Un bonito Camión Vamos Nosotros Vamos A la Derecha Avancen Avancen Que logro Pasar Yo Vamos A tirar Por la Orita Aquí Para poder Enrotarnos Aquí Tranquilitos Vamos Vamos Derecho Esperamos Aquí El semáforo Vamos Para Cuauhtémoc Por esa Parte Ahí Vamos Nosotros Te voy a tener Que quitarle La tensión Al volante Va demasiado Miren Son como Los bachecitos De la carretera Creo Que por eso Que jalones Así Que loco Que loco Y ahorita Vamos a ver En que lado Esta la empresa O esta Al lado Derecho Al lado Derecho Amigos Nosotros Por aquí No venga Nadie Vamos Cuidado El Loco Amigos Miren Como siempre Amigos Como siempre Miren Que banderón Hay ahí Amigos De México Y por ahí Toca entrar Nosotros Por ahí Vamos a entrar Ahorita La zona De descarga Uy Uy Como es Lo estacionamos Por aquí Ya saben Amigos Si les gustó Esta bonita ruta Este bonito camión Este bonito remolque Amigos Pues no duden Amigos Dejar su like Compartir el videíto Y si no están suscritos Amigos Los invito a que se suscriban Para que no se pierdan Otro videíto Que traigamos más Otros mods Otras rutas De Ray Activen la campanita Amigos Para que tú Les notifique Siempre Cuando nos damos Un nuevo videíto Amigos Para así Más seguridad Y no se lo pierdan Nada más Que decir Amigos Cuídense Que se encuentren Bien Y pues Nada más Cualquier duda Me lo dejan En los comentarios Ya saben Los links Quedan en la descripción Para que lo puedan Descargar Totalmente gratis De esta Kingwood T660 Y el remolque Y el mapa Amigos Y por ahí Queda un pack De rines Y el pack De motores Que ahí lo pueden Descargar Totalmente gratis Nada más Que decir Amigos Hasta la próxima